... del cambio en paz, organizado, defenderemos nuestra elección. ... esa bella silueta de nuestro Estado de México. Miren, ahí estamos saliendo todos a ver todos los compañeros que estamos esperando a nuestra querida maestra. Efectivamente, no tenemos ninguno de los que somos del Partido Verde, del Partido del Trabajo y de Morena. No podemos fallarle a miles y millones de mexiquenses que tienen la esperanza puesta en nosotros. Ellos están ya decididos, la ciudadanía está decidida a ese cambio, porque recordemos que 8 de cada 10 ya quieren ese cambio. Pero toca a nosotros hacer ese proceso de conciencia. Que no nos gane esa parte en donde hacen posible ese abuso de la ciudadanía, que es a través de la dignidad. Ya basta de tanta indiferencia.